En las estadísticas no hay nada que celebrar, nada. Al día de hoy han fallecido, como lo veíamos hace un momento, 22 mil, más de 22 mil 500 mexicanos. Ahí están las cifras, más de 22 mil mexicanos. Ahí está la gráfica. Y no hablemos de letalidad. En México, 12 de cada 100 contagiados mueren, cuando en el mundo solo mueren 5. México superó los 185 mil contagios de coronavirus. En las últimas 24 horas se reportaron más de 4 mil 500. Y ahí va la curva, para arriba, para arriba, para arriba. Ya son más de 94 mil los contagiados registrados durante lo que se llama la nueva normalidad, desde el primero de junio. Por lo cual en 22 días se han reportado más de la mitad. En estos 22 días, más de la mitad de los contagios de toda la pandemia y más de la mitad de los muertos. Nada más en junio. ¿A dónde va México? Volvemos a preguntar más de 100 noches después. ¿A dónde? No se den los contagios. Ha muerto mucha gente. Se rompe el confinamiento, pero no se retoman las actividades. México parece desorientado en medio de la nada.